Hay quien le califica de hombre picante. Por un lado, porque Song Gongbingue es originario de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, aquella cuyos habitantes son capaces de meterse entre pecho y espalda a un caldero rebosante de guindillas rabiosas, incluso en verano con 40 grados al aire. Por otro, porque sus libros visionarios sobre economía causan controversia y furor en China por las advertencias y acusaciones que lanzan. Song Ge, de 41 años, culpa a bancos y corporaciones financieras internacionales de intentar dominar el mundo con el control de la distribución de dólares, en un ciclo premeditado de inflación y deflación. Y la crisis actual sería resultado de esta conspiración. Siendo de Chengdu, parece obligado que la cita tenga lugar en un restaurante de cocina ardiente. ¿Puedes comer picante? Pregunta. Cuando contesto que sí, se le ilumina la cara. En su primer libro, La guerra de las divisas, publicado en 2007, Song Ge predijo la debacle financiera que se avecinaba. Anuncié la crisis y la fecha seis meses antes de que estallara, y los problemas del dólar. También escribí que China debe comprar más oro y menos bonos del tesoro estadounidense. Esto chocó mucho, pero ahora todo el mundo habla de ello. Cuenta. En el segundo de la saga, La guerra de las divisas 2, recién publicado, afirma que banqueros y políticos permanecieron impasibles mientras los mercados se desplomaban el año pasado, Con la esperanza de que esto acelerase la implantación de una divisa única mundial, el autor, que trabajó en Estados Unidos, entre 1994 y 2008, en telecomunicaciones y finanzas, augura que la moneda única llegará en 2024, y que años después habrá un gobierno unificado en el mundo. La camarera comienza a desplegar los platos sobre la mesa con rapidez y vierte las tiras de carne en una olla de cristal con aceite hirviendo. Song se olvida de comer mientras habla de un tema que le apasiona. Esta crisis financiera era esperada. Hubo gente que lo comprendió, pero dejaron que ocurriera. Según asegura, querían ir estableciendo un consenso, para preparar la llegada de la divisa mundial, aunque piensa que hará falta otro desastre, peor para que ésta se haga realidad. Entre chisporroteos de la ternera dice que, dado que el dólar está condenado, los banqueros de la Reserva Federal estadounidense respaldan, la creación de una moneda mundial basada en el oro, y créditos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Suscríbete al canal!